Esta es la que yo quería ver Esta es la que yo quería ver, ¿vale? Porque tiene valor absoluto 2011, reserva 3 Esto es como los vinos Ejercicio 2, opción A Reserva 3, ejercicio 2, opción A De 2011 Como es Como os digo siempre Que el que pone los exámenes le gustan los valores absolutos ¿Vale? Los ama ¿Vale? Hace voz a la gráfica de F y G Termina sus puntos de corte Y luego calculará de recinto Siempre, esta a mi no me vale ¿Vale? Hay que expresarla en forma de función atroz ¿Estáis de acuerdo con eso? Es que la expresión de ahora de la Universidad de Málaga Que es entre los profesores ¿De acuerdo con eso? Todo el mundo de acuerdo Cuando hay de la forma de función atroz Siempre hay que ser X menor que 100 Pero te voy a poner una para asustarte ¿Vale? Si te pongo esto Es que ¿Qué hago con eso? Buena ¿Qué hago con eso? Igual a 0 Y aquí sale X igual a 3 Entonces cuando es mayor que 0 aquí Se queda igual Y aquí es menor que 0 Se le da la vuelta ¿Vale? Y ya En el 4 4 menos 3 es 1 Positivo Aquí es negativo Aquí se queda igual Y aquí se le da la vuelta ¿Vale? Y si lo pusieran al revés Que os lo van a poner Que lo estoy viendo Sería justo al revés Ya os lo van a poner Hacerme casa Que sería positivo Aquí negativo Aquí se quedaría igual Y aquí le da la vuelta Fija que es la misma Es la misma Es la misma Que el valor absoluto Como es positivo Da igual que lo ponga Positivo o negativo Da igual Entonces esta Como solo tiene el valor absoluto La X sería así La pone con el valor absoluto aquí Entonces habría que hacer Lo del igual y eso Pero yo como pienso en la gente ¿Ya? Bueno Entonces El mayor o igual Bueno El igual Da igual Sí Tiene que ver Donde corta esta A estas dos O sea X cuadrado Igual a 4 más 3X Que quedaría X cuadrado Menos 3X Menos 4 Igual a 0 Y eso da Mi calculadora No ha terminado De instalarse Pero funciona Esto de quien es 1 Menos 3 Menos 4 Da 4 y menos 1 Esto da por aquí 4 y menos 1 Y esta es 1 y menos 4 Ahí donde yo quedaría Ya voy Donde corta realmente 2 ¿le? ¡M Auswlar Y esto da por aquíollas! 2 5 7 8 8 ¿Tool 9 6 7 ¿Qué? ¿Dónde corta realmente? No sé No sé Me voy a dibujar a B Es que tenéis que tener en cuenta Dónde es O sea, esta es cuando X es menor que 0 ¿Vale? Entonces el 4 no me vale Lo que me vale es esta Y esto es cuando X es mayor que 0 La que me vale es la que es mayor que 0 Vamos a verla en el dibujo Que se ve mejor Vamos a ver Esta la tengo que dibujar Si no, no 0 Con el menos 1 me valdría Pero bueno Voy a hacer menos 2 también Esto sería 0, 1 y 2 Y esto sería 4 A mover Dibujar de azul a recta 0, 4 Menos 1, 1 Menos 2, menos 2 0, 4 1, 1 2, menos 2 Una cosa así La parábola es 0, 0 Ya esto no me interesa Lo que me pide es esto ¿Vale? Eso es lo que me pide Entonces yo voy a hacer lo de siempre Este trozo Lo multiplico por 2 Porque los dos son iguales Voy a borrar esto Esto es la primera parte Que hace todo esto Yo lo haría Lo dibujaría bien Le diría lo que estoy haciendo Los puntos de corte Lo que os he dicho Que la parte de corta Es el 1 y el 1 Que la parte donde corta Es el 1 y el menos 1 No el 4 y el menos 4 Y también eran solución Sería solución Si fuera Si no fuera el valor absoluto Pues sería por aquí Y esto sería por aquí Cortaría en el 4 De 0 a 1 ¿No? Venga Venga Pepe ¿Cuál pongo primero? ¿X cuadrado o 4 menos 3? Uy he borrado la función Bueno no pasa nada Ahí está ¿Eh? 4 menos 3 medios Menos 1 tercio Valeria ¿Vas a esta cuenta? Esta ¿Venga? Hazla No Escribe la de cabeza No te va a salir Venga Hazla de cabeza Ojo cuidado Que esto a mi se me olvidó Muchas veces Calculo esto Ya Se me olvidó multiplicarla por 2 Y tenéis que explicarle Como la función es simétrica Con respecto al eje y Voy a calcular el área de esta Y cuando terminéis Voy a calcular este área Y como esta es igual La multiplico por 2 Si no lo decís mal Venga La multiplico por 2 Y no lo decís mal Y no lo decís mal Coat